gloria a dios gloria a nuestro sr jesucristo porque él a usted lo trajo a ver este vídeo esta enseñanza corta enseñanza introductoria acerca de por qué usted debe adquirir este libro de guerra espiritual que comprende o hace parte del todo la enciclopedia de este ministerio de la escuela liberación cristo libera y este es el de esta clase este es el libro comprende el nivel avanzado 4 el título es conquiste reinos y territorios bienvenido usted va a aprender muchas cosas aquí apenas por encima pero muy importantes si usted no me conoce a mí mi nombre es robert muñoz soy el director de este ministerio de liberación cristo libera cual la gracia dios me cojo para esto es para esto bien este libro es una herramienta fundamental la herramienta clave para que usted conozca las estrategias que dios ha revelado para utilizarlas en la confrontación con el enemigo derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de dios fortalezas y planes satánicos realizados por el enemigo en contra del reino de dios aquí usted va a aprender y se habla y se aprender aquí sobre que la de que la liberación es una batalla de argumentos usted conocerá cómo derribar esos argumentos del enemigo ok y cómo utilizar las armas poderosas de jesús aquí usted va a aprender a hacerlo con este libro por eso la importancia de que usted adquiera este libro aquí también usted va a tener también son en este libro hay muchas cosas que el seno ha revelado una es cómo conquistar reinos y territorios efectivamente que conocerá y aplicará la estrategia de cómo conquistar una ciudad una vereda hasta un país en el nombre poderoso de jesús aquí se explica eso tremendo aquí también se explica temas incluso que son contraversos son que la gente va a decir no que eso es posible no posible por eso es nivel avanzado que aquí aquí tocamos unos puntos le voy a decir usted el punto que hablamos aquí mucho sobre los espíritus humanos dentro de la persona diferente al de él espíritus humanos hemos encontrado con lo casi con lo que prepárese hermano con esta enseñanza que es una revelación de parte de dios así que usted aquí también va a aprender muchas cosas de esto que aquí también va a aprender usted lo que es lo que dios dios es un movimiento dios es un dios de movimiento de cambios usted tiene que ser un ser evolutivo avanzar siempre avanzar estar en movimiento porque dios lo quiere llevar más alto y más lejos él es un dios de cambio de transformación aquí con esta clase mi hermano usted se va a motivar tremendamente hacia adelante a seguir extendiendo alrededor de los cielos también se encuentra aquí el tema y se habla bastante sobre que eres libre ya jesús pagó tu libertad agárrese de ahí aquí y porque tenemos vida en jesucristo desde el momento en que lo aceptamos como nuestro señor y salvador y comenzamos a ser transformados desde ese momento y piensan empiezan a suceder cosas grandes en el mundo espiritual así que usted con esta información que está aquí mi hermano mi hermana usted su fe y sobre todo sobre todo su nivel con de conocimiento en el área de liberación de guerra espiritual para llegar muy alto muy alto les aconsejo que lo tenga este libro usted donde lo consigue lo consigue en amazon usted va en amazon y coloca mi nombre roger muñoz ahí está mi nombre roger muñoz y usted lo consigue todos los libros se encuentran ahí o va escrito libera punto reje y también lo consigue o me llama a mí y yo le doy más información mi hermano aquí era todo esto libro este y todos los libros de la escuela dice a usted quiere usarlo y sabe que hay mucha necesidad afuera mucha gente que tratada no sabe esta cosa no va a saber y dios o te quiero usarlo no sé casualidad que usted está viendo en este momento no 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 es porque dios quiere usarlo por favor obedezcales y déjese usar es usar en este libro y como en todos los libros tenemos también oraciones tremendas aquí que usted debe aplicar incluso en este libro se encuentra el formulario de liberación donde usted lo aplica ustedes ustedes de enseguida empieza a aplicar lo que aquí se enseña usted va a ser libre enseguida usted puede ser para empezar empezar a empezar incluso a hacer liberación limpia su casa porque aquí explicamos todo esto pasos básicos y oraciones para mantener una liberación aquí están todos aquí están todos aquí necesitamos cosas extra al grifo para que usted lo adquiera y sea oración para limpiar todo el cuerpo necesitamos que empoderarlo a usted así que oración de libertad ahí está en oración libertadora ahí están y hay muchas oraciones aquí para usted las use mi hermano es hora de actuar desde ya espero que usted tenga en una revelación acerca de este libro y lo compre ya no espere más vaya amazon y lo compran seguida son libros económicos y de gran ayuda dios me lo bendiga mi hermano les habla robert muñoz les habló robert muñoz su amigo y servidor bendiciones chao bye